¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. Sporting de Gijón 2, Albacete 2, repartimos puntos en el Molinón... Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, compartís estos blogs, también, evidentemente, a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y a los que dejáis like y participáis en la caja de comentarios, pues muchísimas gracias. Evidentemente, también, pues, a todos los que vais siguiéndome cada día en Twitter, Instagram, TikTok, en los directos de Twitch y demás. Muchísimas gracias, porque, vuelvo a repetiros, que esto tiene sentido, sí, vosotros lo veis, y eso y lo guapo. Y, obviamente, pues, cuando jugamos en el Molinón, muchas personas, aunque hoy llegue tarde, ¿vale? Hoy llegue tarde, ya os explico ahora la movida, pero mucha gente siempre bien. Oye, Elopi, es un crack, me gusta lo que faes, te veo en los vídeos, bla, bla, bla. Muchísimas gracias, tenemos algunas fotos que es por ahí también, así que agradecido con ustedes. Y ahora sí, vamos a hablar del partido. Un partido que venía, sobre todo, creo, lo primero, condicionado, muy condicionado. Ni Aitor, ni Yoni, ni Grajera, ni Cali, bueno, un mogollón de bajes de la hostia, donde salimos con Guille Rosas, Bamba, Insua, Cote, Rivera con Zarfino, banda derecha Potero, banda izquierda Paqueipo y arriba Yuca con Campuchainer. Bien, bueno, la alineación que se ha colpito, funcionando. Vale, espera, 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 que me metí a hablar del partido y nos dije por qué llegué tarde. Llegué en el minuto 10 más o menos, 10, 10 y algo, 11 casi, porque, macho, te vas, escúchame, sé que somos mierda para ti, sé que te la pelamos, pero de jueves a las 7 de la tarde en Gijón, ¿vale? Por ponerte un poquitín la situación, Gijón, la ciudad más grande de Asturias, donde hay más gente viviendo, donde mucha gente trabaja, sale de trabajar de allí, o mucha gente que trabaja afuera vuelve a Gijón, o sea, hoy había un atascu para entrar en Gijón, que yo llegué a la salida de la minera a las 6 y cuarto y llegué al partido, pues eso, al minuto 11 más o menos, o sea, no había quien cojones pasara, era un atascu por todos los sitios, por todos los sitios había atascu, increíble. Entonces, bueno, no sé, ya no digo nada, pero si nos lo puedes poner cuando vaya a ser entre semana, pues por lo menos a las 9, va, si nos vas a joder que no nos jodas mucho, que nos jodas un poco nada más, porque claro, a mí fastidia me pérdemme 10 minutinos del partido, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no pasa nada, ahora ya sabéis por qué no vi los primeros 10 minutos, seguimos. Empezamos adelantándonos, chavales, empezamos marcando nosotros y además marcó Campuzano, yo ya no me acuerdo cuándo fue el último gol de Campuzano con el Sporting, pero bueno, bienvenido sea, Campuzano, segundo partido de titular y lo que dije la semana pasada, jugó bien y para mí hoy volvió a hacer un muy buen partido. La jugada allí, un pase brutal de Otero a banda, por el hueco, Juca que justamente había caído a banda derecha, que la pon muy bien por dentro, el pase de la muerte y Campuzano que está donde tiene que estar, va a empujar, perfecto, golazo, perfecto, simple, ya está, golazo, golazo. Luego llegó el empate de ellos, que fue un balón a la espalda, creo que falla Bamba, no lo recuerdo muy bien, creo que falla Bamba, y bueno, pues nos hace una vaselina, un chorbo ahí que nos dejó más a gusto que Dios, un golazo de la hostia, o sea, eso ya sí. Y luego se adelanten ellos, después de que nosotros falláramos lo que no te ha escrito, o sea, Juca hoy, y sí, el Opiata es tú con Juca, Juca hoy falló, que yo recuerde, uno creo que te van fuera de juego, para variar, pero falló mínimo, mínimo tres clarísimes, o sea, pero tres de decir, chorbo, de esos tres méteme una, o sea, de esos tres, una, o sea, una, una, empújala, empújala. Previamente había tenido, por ejemplo, una que fozó dentro del área zarfino y sacó ahí una uña, ¿sabes? Hubo ocasiones ahí, bastantes ocasiones nuestras, pero sobre todo es que Juca tuvo, tuvo como una que mete en un balón, y empieza a alejarse, empieza a alejarse, empieza a alejarse, empieza a alejarse, y al final acaba tirando, o sea, cruzada entera, pega ahí con el tobillo, sale a tomar por culo el balón. Tú, ¿qué faes, joder? Cagón de hola. Finu, a puerta por lo menos, o, por lo menos eso, joder, el balón que vaya a puerta. No te digo nada, solo en dirección a la portería, y vas desviándote para acabar tirando más torcido, para acabar sacándola más torcida todavía, Dios, eso sí, puñetazos a los largueros y lo que quieras, eso el repertorio te ha servido. Y luego ya hubo, que creo que fue el momento en el que el Pitu decide sustituirlo, un balón que mete infiltrado a la espalda, que ya ni lo corrió. Entonces, claro, si ya lo que decía todo el mundo, no, es que Juca date mucho más aparte de goles, date de trabajo, date tal, si ya entonces no me vas a ir a siquiera a disputar un balón que te meten a la espalda, amigo. Y yo creo que ahí fue donde decidió quitarlo. Antes de esto, lo que hablamos, nos metieron ellos el segundo, una jugada en la que, lo mismo, un balón pingón a la espalda de la defensa, controla el jugador del Albacete, llega Keipo a disputar el balón, haciendo cobertura, llega Keipo, creo que el que está fuera de posición, creo que Yekote que va hacia la zona del central y deja a Keipo con ese chorbo que mete el gol, sí que es verdad que Keipo llega a tocar el balón, pero bueno, Keipo tiene un cuerpín, el otro tenía otro cuerpo, metió el gol, voló el gol por los aires y luego tiró el gol. Mariño, que yo recuerde, no hizo ninguna parada. Bueno, un tiro lejano que pito córner, que yo no sé si llegó a tocarla porque fue una otra portería, pero yo no recuerdo pares de Mariño, de verdad. Sí que es verdad que hubo tiempos en los que el Albacete tocó mucho, amasó mucho, pero el Sporting jugó muy bien a la contra, pero muy bien. Y luego, bueno, pues ya con Milo en el campo, bueno, luego hablamos de los jugadores, pero entró Milo, que para el eterno desconocido, que no lo habíamos visto mucho por aquí, entró, hizo lo que tenía que hacer, hizo un rematazo de cabeza de la hostia, que pegó en el arguero, pingó a raya y salió, él pidía gol, pero bueno, evidentemente eso con la tecnología en teoría, pues verían que no fue gol. Y luego metió un golazo de la Virgen Cristo. O sea, Cristo volvió a entrar desde el banquillo y no sé en qué minuto entró, 70 o el que haya sido, metió un golazo de la hostia. O sea, un golazo escandaloso. De nuevo, cayó un balón allí, pingón a la esquina del área y pa, con el interior al otro palo, tipo, pelín diferente, pero tipo el que marcó a Hitor García, el partido que se lesionó. Y luego, pues eso, hubo otra ocasión de Otero, que también recorrió todo el campo en una contra de un córner y tiró hila abajo al portero, sacó la colpie, la que hablaba de Zarfino que soltó una uña de la hostia, otra de Insua de cabeza que remata con la chepa y sácala fuera de la portería, otra que puso cote, que también, es que coteó y tiró, y yo no sé cuántos centros tiró cote hoy, pero, y es que además tiró los, no te voy a decir el 100%, porque el 100% sería mentir, pero un porcentaje muy alto, muy bien tirados los centros. O sea, muy bien tirados. Y luego, por ejemplo, también hoy jugó Carrillo, el mexicanuku, que lo teníamos ahí un poquitín sin ver, vimos lo solo recuerdo, creo, contra el Racing. Escúchame, entró por Keipo, entró en banda izquierda, y a mí, personalmente, me gustó lo que vi de Carrillo. Jugador que, bueno, gusta y tener el balón, gusta y tirarse regatinos, pero también lo vi un tío que caía a un lado, caía al otro, que se apoyaba, que se asociaba, que luchaba. Bien, bien, bien. A ver si sigue, pues eso, evolucionando, porque si otra cosa no podemos decir al Pitu, que luego ya la peña llegará al Pitu, el Pitu, el Pitu. Pitu, escúchame, rajó en su día de Nacho y Campuzano, puso a los dos, y hoy dos minutos, sacó lo mejor de ellos, hasta la fecha. Nacho en ese partido estaba haciéndolo bien, rompió, bueno, Campuzano lleva dos partidos de titular, dos partidos, este gol, y el anterior para mí hizo muy buen partido. Que bueno, que parecía que tampoco tal, hoy metió a Lu a dar el curro, y a dar el callo, y un tiro al palo. Oye, yo por lo menos veo una intención de Abelardo de que esos jugadores Capriori puedan contar menos por lo que sea, porque hoy no tenías ni a Johnny, ni a Dagui, y tuviste que poner a estos. Bueno, pues pusístelos y trabajaron. Eso está bien, eso es importante, que todos estén enchufados y listos en cualquier momento. Y luego otro cambio que metió también fue Paul Valentín, que a mí no me acaba de gustar, y menos aún de extremo, o sea, de extremo derecho, porque es que claro, es que claro. De lateral derecho vas a tenerlo jodido a jugar, vas a tenerlo muy jodido a jugar, porque volvemos hoy otra vez, y seré ya de Yabú, pesado lo que me queréis decir, pero el partido que se casca hoy, Guille Rosas. Guille Rosas lleva tres partidos, o sea, el nivel, súbelo aquí, el siguiente súbelo aquí, y este volvió a subirlo un poco más. Por todos los lados andaba, acabó tiesu, acabó tiesu como, acabaste tiesu como tienes que acabar, Guille, o sea, aquí decirte, duerme, duerme lo que le tengas que dormir hoy, 15 horas, vaya a correr, vaya a luchar, vaya a fozar, arriba, abajo, arriba, abajo, madre que lo parió, Rivera hoy, otra vez, como un momento que tiró un poquitín las manos abajo, y digo, no me jodas Rivera, no me jodas, Zarfino, otro, o sea, Rivera, Zarfino en el medio del campo, eso y un desfase lo que furen esos dos, con Guille, y yo creo que Guille, da más la sensación, a lo mejor y cosa mía, pero creo que se siente más arropado cuando están ellos dos en medio, porque cuando él tira para arriba, hay cobertura, y bueno, luego también entró Jordi Pola, por Bamba, que Bamba, cuando marcamos el gol nosotros, quedó tirado en campo, yo no sé qué pasaría, si se lesionaría o qué, pero bueno, quedó tirado allí, y creo que fue un cambio al descanso por lesión, Jordi Pola, bueno, segundo partidín que juega, sí que es verdad que yo a Jordi Pola, con ese cuerpazo que tiene, o sea, que hay un animal de la virgen, sí que pido un pelín más de, de que en los balones aéreos, que ahí tengan un poco de mieu, ¿sabes lo que te digo? No te digo que vais con el codo al cuello, siempre, alguna vez sí, pero siempre no, yo creo que Jordi Pola y un tío que con ese cuerpo tiene que, ¿sabes? marcar un poco más el territorio, que dé unas clases con Cali, oye Cali, cagón 10, pues échame un cable aquí como, pues dame unos tips, que te explique Cali Jordi, porque con ese cuerpazo, tío, tienes que ser central por cojones, o sea, para furar tienes la potencia, el cuerpo lo tienes, ahora faltate un poquitín el saber hacerlo, pero bien, 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 y ya os digo, yo a Mariño hoy, el otro día fue el debate, bueno, Mariño sí, Mariño no, la cantada, bla bla bla, tuvimos debate de la hostia, y el debate hoy creo que va a ser lo de Yuka, Yuka hoy cuando lo sustituyen, ruido de viento, había algunos aplausos, tal, pero la peña hoy silbó a Yuka, estamos hablando de silbar al pavo que a priori, llegue, digamos, el triángulo, ¿sabes? la piedra angular del equipo, que se renovó, que tal, vale, sí, hoy dio una asistencia, pero es que claro, y es delantero, Gallo, no te pido que me metas todo, pero es que hoy tuvo, es que hoy tuvo goles de todos los colores, es que yo creo que hay una que, no sé si fue fuera de juego o no, es que tío, estás solo dentro del área, y pánate al portero, y luego estás solo y tienes la fuera, otra, luego, no, no me vas a por los balones que te tiran al desmarque, es que claro, ya hay muy canteo, pero bueno, no digo nada, y lo digo todo, a ver qué opináis vosotros sobre Yuka, creo que está haciéndolo bien Cristo, está metiendo goles, ahora mismo es el máximo goleador, está haciéndolo bien Campuzano, llegando desde atrás, con cero opciones, o sea, ahora mismo, yo diría, que los que más bases tienen, para ser titulares, viendo el rendimiento de los últimos partidos, son Cristo con Campuzano, y Yuka, como se duerme un poco, todavía llega a Milo y lo pasa, no sé, no sé, vosotros me diréis, vosotros me diréis, vosotros me diréis, porque si el argumento que teníamos para Yuka, era que metía goles, y ahora lleva sin meter goles, ¿qué estamos en esta jornada? 14, o no sé en cuál estamos ahora mismo, metiste gol, en un partido que metieron 4 goles, metiste 2, vale, pero, bueno, no sé, en fin compañeros, que mañana hay que currar, espero que os haya gustado este vídeo, no sé cuál saldrá, yo calculo que bueno, estaréis viéndolo hacia les 11 y pico, o les 12 de la noche, o bueno, a la hora que lo estéis viendo de mañana viernes, y muchísimas gracias de nuevo, por apoyar, por seguir en Instagram, ya pasamos de los 30.000 en Instagram, de los 44.000 en Twitter, de los 26.000 y pico en Twitch, aquí en YouTube estamos en los 114.000, va poco a poco la cosa creciendo, y bueno, pues, quién sabe, igual, igual se vienen cositas, yo me despido por aquí, espero que os lo hayáis pasado bien con el postpartido, con el Sporting, domingo contra el Málaga reaccionando en Twitch, estaremos a tope, y, para mí, ya se me acabó el 2022 en el Molinón, ye lo que hay, chao.